¡Suscríbete al canal! 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 cosas. El recorrido comienza en los años 40, época en la que México floreció dentro de los campos de la arquitectura y el diseño. También se podrán apreciar artículos de 1968 cuando se llevaron a cabo los Juegos Olímpicos en el país. Con esta exposición, el Museo de Arte Moderno busca confirmar su vocación histográfica utilizando el diseño moderno mexicano y llevará a los visitantes a través de un viaje por la historia de nuestro país y de la evolución del diseño. Y para finalizar, se estima que cada mexicano utiliza dos popotes a la semana, ocupando al año un total de 49.700 toneladas. Es por ello que el 21 de mayo la Semarnat lanzó la campaña Sin Popote Está Bien, con la cual busca concientizar a la población sobre el impacto en la biodiversidad que tienen los popotes. Sin embargo, aún hay personas que, aunque quieren cuidar el medio ambiente, no se sienten cómodas si no lo utilizan. Pero hay buenas noticias, ya que la marca mexicana Biofase lanzó una línea de pajillas biodegradables elaboradas a partir de biopolímeros de semilla de aguacate. Y aunque la mejor opción es evitar en la mayor medida posible este tipo de utensilios, es bueno conocer que existen alternativas que son amigables con el planeta. Biofase además fabrica otros utensilios como cucharas, tenedores y cuchillos, elaborados por 70% por semilla de aguacate y 30% de componente de origen vegetal. Sin duda, una gran iniciativa que no solo cubre las necesidades humanas, sino que beneficia al cuidado del medio ambiente. Tanto los popotes como los cubiertos pueden ser adquiridos en línea, pero solamente a granel. Esto ha sido todo por hoy. Yo soy Fernanda Zúñiga y agradezco que hayan seguido esta transmisión. Y les recuerdo que pueden visitarnos en las redes sociales y seguirnos a través de ellas. Navega en nuestro sitio mexiconewsnetwork.com para conocer más información sobre México y el mundo. Nos vemos y escuchamos a la próxima. Hasta pronto. Si te gustó nuestro contenido, suscríbete. Si quieres mantenerte siempre informado de las noticias del día, visita nuestra playlist. Si te interesan las noticias de Quintana Roo, entra desde la redacción. Para análisis completos de temas cruciales, checa nuestro reportaje especial, hundra nuestra página y no te pierdas ni un solo detalle de lo que está pasando en México y el mundo.